Para que lo baile, para que lo voce Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve, caray Que yo te tuve, caray, que yo te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con un viejo que es muy rico Y lloré, lloré, lloré noche tras noche, caray Noche tras noche, caray, noche tras noche Ahora soy yo, vivir feliz, volveré a un hogar Cuando te perdí, después, después no te olvidé Y te perdoné, ya no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Ay, 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 uy, uy, uy Y si nosotros nos hubiéramos casado, mi amor Seríamos tan felices, chiquititas Sí o no, sí o no, titín Trae tu vino viejo Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estaría así sufriendo ni llorando Por aquel humilde amor que yo te tuve, caray Que yo te tuve, caray Que yo te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con un viejo que es muy rico Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche, caray Noche tras noche, caray Noche tras noche Ahora soy yo Quien vive feliz Dorme a un hogar Cuando te perdí, después, después Yo te olvidé Y te perdoné Ya no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti Esos timbales Alejandro Machuca Que suene, que suene Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Ahora soy yo Quien vive feliz Forme un hogar Cuando te perdí, después, después, yo te olvidé Y te perdoné Ya no puedo hacer Ya nada por ti, ya nada por ti, ya nada por ti